El danzón es esencia misma del cubano, reconocido como nuestro baile nacional y eso se lo debemos a Miguel Failde, músico matancero, hacedor de más de 140 danzones y uno de los más populares entre la sociedad del siglo XIX. Creo que el danzón quien le dio forma, quien le puso un timbre realmente y quien lo llevó a la cubanía fue justamente Failde con las alturas de Simpson, desde todo punto de vista de carácter musical. Y sobre todo lo más importante, el danzón es un género bailable, el cubano es bailador, el danzón nace justamente en el año de la nación cubana, de la nacionalidad musical cubana y es un género representativo de esa nacionalidad cubana. En mantener vivo su legado tiene un papel fundamental la orquesta Failde, un conjunto de jóvenes músicos que defienden el danzón y otros géneros cubanos. Aunque sabemos que tenemos una duda pendiente con el patrimonio material de Miguel Failde, nos hemos concentrado en su obra musical, en mostrar a Miguel Failde, más allá de ese compositor que conocemos de las alturas de Simpson. Tenemos un disco que va a salir el próximo año gracias a la Dirección Provincial de Cultura y a la EGREM, titulado Joyas Inéditas. Y en el disco Failde Contumbado, pues, dejamos grabada una obra del año 1882 titulada Nievesita. Yo creo que son algunas de las acciones que ha ido desarrollando la orquesta Failde, junto con la Asociación de Danzoneros, la Dirección Provincial de Cultura, para visibilizar cada vez más a nuestro Miguel Failde. Desde hace ya unos años se desarrolla la jornada Miguel Failde In Memoriam con varias actividades. Les estamos invitando este primero de enero a las 7 de la noche en la sala de conciertos José Juay, otro hora Liceo Artístico y Literario de Matanzas, el mismo lugar donde el primero de enero del año 1879 Miguel Failde estrenara Las Alturas de Simpson. Vamos a revivir ese momento como hace ya cinco años estamos haciendo. Cada primero de enero a las 7 de la noche nos reunimos los buenos amantes de la música cubana y del danzón en este templo de la música matancera. Claudia Álvarez Ferrales, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.